Aquí está Isabela, la cubanita, la cubanita americana nicaragüense, mi hija linda y hermosa aquí con papá tomándose un helado, en La Habana, Cuba, en playa, en la churrasquería, churrasquería, aquí está mi hija de las lindas con papi que se va a comer la papa, que salimos solos a pasear, con mi hija hermosa, ¿qué tú quieres uva? Aquí estoy con mi hija, está tomándose el helado, con los tres colores, mami, ¿cómo es? Los tres colores, está rico, está rico mami, está rico. Un besito, mija, vamos a comer la papa ahora.